María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales, afirma que pequeñas productoras de Occidente se están preparando con la siembra de postrera en diferentes rubros y afirma que hay expectativas en dicho sector. En Occidente hay alrededor de 50 manzanas de maíz ya sembradas, hay como 7 de ajonjolí, principalmente en León, yuca también ya están sembrando, las mujeres empezaron a sembrar a mitad de julio, y también está sembrado maíz para chilote, hay alrededor de 12 manzanas, que son las mujeres de Pozoltega, le venden a una empresa de supermercado, pero también hay como 17 manzanas de plátano ya sembradas, entonces ya las mujeres, a pesar de las limitaciones, de las dificultades, de tanta tragedia que les ha azotado los huracanes, la sequía, lluvias fuertísimas que les dañaron, por ejemplo, todos los que habían sembrado de yuca, en el caso de León, hubo una lluvia de dos horas y la yuca se dañó. Pero ahí van, entonces ya empezaron a sembrar, trabajando la tierra para terminar de sembrar en lo que resta de agosto. Ahí les vamos a mantener informados de cómo van las mujeres y bueno, hay un esfuerzo de las mujeres y realmente una gran tenacidad, porque de eso viven, se alimentan, pero además entre las pérdidas de semillas se han estado prestando para poder sostenerse y no tener que depender de semillas compradas. Fernández agrega que estas trabajan con sus propios fondos. Que no hay nadie que financie a las mujeres, nadie da un chelín para agricultura, y menos a las mujeres que no tienen, como ellas dicen, un título o algo que sea sólido, porque las mujeres no tienen tierra, algunas, bueno, ahora hay un avance, parientes les prestan tierra, hay menos alquiler de tierra, y las que tienen pues en pedacitos pequeños, pero otras alquilan y otras junto con la familia. Hay familias enteras que trabajan en agricultura, por eso cuando hay un fenómeno como los huracanes de Tayota, pues las mujeres quedan, la familia queda en total desgracia porque no hay un ingreso por otro lado, no están en Amaquila, no están en ningún lado, entonces viven de la agricultura. Y bueno, la esperanza es que logren cosechar y eso para nosotros también nos da mucha tristeza cada vez que las mujeres pierden.